Música Bueno, decíamos recién con nuestros compañeros, estamos en una semana con mucho contenido político, pero también en orden a lo que tiene que ver el primero de mayo, en el Día del Trabajador, de la Trabajadora, el Locro, y una feria, un festival, como se está haciendo costumbre en la ciudad de Río Cuarto, con mucho éxito, con mucha gente que tiene ganas de hacer un paseo, de feria, de platos, ¿no? Y ver exposiciones en diferentes lugares de la ciudad, por ejemplo, el Parque Sarmiento, por ejemplo, Villa Dálcar. Ahora se viene el primer festival gastronómico en la ciudad, que se llama Qué Plato, y que va a tener al anfiteatro y a la zona del Parque Sarmiento de nuevo congregando. Un montón de gente que se va a dar cita desde las 11 de la mañana hasta bien entrada en la noche, porque hay espectáculo, hay música en vivo, va a haber de todo, ¿no? Para comer y para pasar un buen momento social. Araceli Isla es la coordinadora de turismo y nos va a dar más detalles con nuestro móvil. Adelante, Marce. Muchísimas gracias, Pablo, y tal cual lo decías, cuando inauguramos el inicio del móvil aquí en la Plaza Olmos de la Juventud, decíamos, de la temporada calórica, para decirlo de alguna manera, con el locro, pero más allá de esto y de las chanzas, el próximo 1 de mayo va a estar desarrollándose el primer festival gastronómico en la ciudad. Qué plato. Para ello vamos a tener precisiones con Araceli Isla. Bueno, Araceli, muchísimas gracias por recibirnos. Contanos qué se viene este 1 de mayo. Bueno, este 1 de mayo se viene el primer, como bien dijiste, el primer festival gastronómico. Qué plato. Bueno, contarles a la gente que viene todo este proyecto de un presupuesto participativo, que se ha presentado en las elecciones de los presupuestos participativos en el distinto eje de la ciudad. Y se va a llevar adelante el 1 de mayo, entendiendo que es un día, es un feriado importante, y teniendo en cuenta también el tema culinario para lo que es el 1 de mayo, con el locro, las empanadas. Y bueno, la idea un poco es hacer que este festival se lleve adelante con qué vamos a mezclar, qué vamos a combinar toda la parte culinaria de nuestra ciudad, que sabemos que es muy buena. Tenemos casi alrededor de 30 gastronómicos inscriptos para participar. Bueno, si te digo los platos, desde el locro, guiso de lenteja. Tenemos por ahí también, estuve chusmeando esta mañana un poquito, choripanes rellenos. Bueno, distintas alternativas para que la gente pueda caminar y poder visitar a los distintos gastronómicos. Y en simultáneo, en nuestro anfiteatro, en un formato tipo peña, con tablones, la gente se va a poder asentar a ver una grilla de artistas que va desde el folclore, con los chicos de Achilleros, Cuatro Tonos, Estación 67, con danza, con la gente de Avan Amig de la ciudad de Río Cuarto, con una co-conducción humorística de nuestra querida artista Carlota, con también, con una interpretación de humor de Camilo Nicolás, un artista cordobés muy importante, y con el gran cierre de la Banda 21, alrededor de las 17 horas, vamos a estar combinando lo que es la gastronomía con la cultura, con este festival gastronómico, y también se va a sumar lo que va a ser el locro de Banda Norte, el locro que hacen todos los años los chicos de Banda Norte, así que creo que se va a realizar una linda atmósfera, un lindo ambiente, para poder pasar este feriado, el primero de mayo. ¿Los feriantes tienen la posibilidad de inscribirse hasta hoy? Sí, va a haber distintas posibilidades de inscribirse en lo gastronómico, y también vamos a tener participación de ferias emprendedores, así que bueno, creo que va a estar muy lindo, porque los gastronómicos van a poner muy, va a ser una cuadra completa de todo establecimiento gastronómico, con sillones, para ir a degustar la comida, verlos cocinar también, y también en simultáneo, como te decía, poder ingresar al anfiteatro, todo libre y gratuito, y poder degustar lo que compraste a los gastronómicos, viendo un gran job. Bueno, muy tempranito, ¿desde qué hora el miércoles? Y la actividad va a surgir desde las 11 de la mañana, porque bueno, te cuento que aparte de lo que va a ser comidas para almuerzo, va a haber toda la posibilidad de ir a tomar un café, de comer, va a haber estanes de comidas dulces, de fábricas de alfajores, distintos rubros gastronómicos también, así que desde las 11 de la mañana se va a poder empezar a visitar, el escenario está previsto que empiece tipo 12, 12 y media, así que podemos ir desde desayunar hasta prácticamente ir un poco con la panza llena a horas de la tardecita para el gran cierre con la Gran Banda 21. Muchísimas gracias, era muy amable. No, gracias a ustedes, y lo esperamos este 1 de mayo en el Parque Sarmiento del anfiteatro, en el gran festival gastronómico Que Plato. Bien, Pauli, desde las 11 de la mañana, la convocatoria que nos comentaba Araceli Isla de lo que va a estar desarrollándose en este primer festival gastronómico Que Plato en la ciudad de Río Cuarto, con un proyecto que también surgía de los mismos vecinos, del presupuesto participativo, con un espacio como el Parque Sarmiento que se ha remozado, que ha demostrado claramente domingo tras domingo toda la enorme convocatoria que tienen los feriantes en Banda Norte para los vecinos del barrio y claro, está para la ciudad toda. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Pauli. Muy amable.